Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero, en aquel que cumple su palabra, en el amor de Dios, ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto, conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe de vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Ese mandamiento antiguo, es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él, y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo 95 respondemos todos Cantemos la grandeza del Señor, todos Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor un nuevo canto Que le canten al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo todos Cantemos la grandeza del Señor Ha sido el Señor quien hizo el cielo Hay gran esplendor en su presencia Y lleno de poder está su templo Todos Cantemos la grandeza del Señor El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Transcurrido el tiempo De la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con los prescritos en la ley Todo primogénito varón Será consagrado al Señor Y también para ofrecer Como dice la ley Un par de tórtolas O dos pichones Vivía en Jerusalén Un hombre Llamado Simeón Varón justo Y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él Moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado Que no moriría sin haber visto Antes al Señor El Mesías Movido por el Espíritu Santo Fue al templo Y cuando José y María Entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón Lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Señor Ya puede dejar morir en paz a tu siervo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos Han visto a tu Salvador El que has preparado Para bien de todos los pueblos Luz que alumbra a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño Estaban admirados De semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María La madre de Jesús Le anunció Este niño Ha sido puesto Para ruina Y resurgimiento De muchos en Israel Como signo Que provocará contradicción Y para que queden al descubiertos Los pensamientos De todos los corazones Y a ti Una espada Te atravesará el alma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidiéndole a él Que nos acompañe Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos dirija En esta reflexión Digan conmigo todos Santo y divino Espíritu Llénanos Plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros Los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes Nos siguen a través De las redes sociales Les habla el padre Les habla el padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un cordial saludo Para cada uno de ustedes Quienes nos siguen Quienes Escuchan la palabra de Dios Hoy Compartimos Sábado 29 De diciembre La palabra de Dios Pronto se acerca El fin de año Dios mediante Pronto se acerca El inicio De un nuevo año Año de bendiciones Año de gracia Tras gracia Que Dios nos va a regalar Dios mediante Próximamente Será 31 de diciembre Por eso te invito Que hoy 29 Escuche La palabra de Dios Compartas El mensaje De nuestro Señor Jesucristo De la primera carta Del apóstol San Juan Capítulo 2 Versículo 3 Y siguiente Continúa La reflexión Del día de ayer Continúa La palabra De ayer Escuchemos Con atención Pues La palabra De este día San Juan De la primera Carta Del apóstol San Juan Capítulo 2 Versículo 3 Escuchen Queridos hermanos En esto Tenemos una prueba De que conocemos A Dios Hay muchas personas Que dicen Yo conozco a Dios Hay muchas personas Que dicen Yo sí Tengo un conocimiento De Dios Hay muchas personas Que dicen Yo soy cristiano Yo soy creyente Pero Hoy la palabra De Dios Nos enseña En la primera Carta Del apóstol San Juan Capítulo 2 Versículo 3 Quienes realmente Conocen a Dios No solamente A aquella persona Que diga Yo sí lo conozco Yo sí sé Quién es Dios Yo sí soy cristiano No San Juan Nos enseña Con acciones concretas Como nosotros Podemos ser conocedores De Dios Como nosotros Podemos ser Seguidores de Cristo Escuchen Oigan En que cumplimos Sus mandamientos Como nosotros sabemos Que alguien puede conocer A Dios O en más Como sabemos Si estamos realmente Conociendo Y siguiendo a Dios En que cumplimos En que cumplimos Fielmente Sus mandamientos Si usted es cristiano Si usted se dice Seguidor de Jesucristo Y ni siquiera sabe Los mandamientos Entonces no conoces A Dios Entonces pura mentira De que eres Un conocedor del Señor Y hoy la palabra De Dios Es para que reflexionemos Hoy la palabra De Dios Es para que analicemos Hijo La tarea Que te he puesto Varias veces Te la coloco Hoy también Dígale a su papá Papá ¿Cuántos son Los mandamientos De la ley de Dios? Y se responde bien Diez mandamientos Dígale ¿Y cuáles son Los mandamientos De la ley de Dios? Hágale el examen A su papá Hágale el examen A su mamá Que ya le ha hecho antes Mamá Papá Usted que tiene A su hijo En catequesis O su hijo Que ya salió De catequesis Ya creció Fue a la catequesis A la enseñanza Dígale hijo ¿Cuántos son Los mandamientos De la ley de Dios? Ahora Dime cuáles son Usted lo sabe Si ni siquiera Su hijo Se sabe Los mandamientos Porque usted No le ha hecho hincapié Porque para usted No ha sido importante La catequesis Porque usted No le ha enseñado A su hijo En la casa Los mandamientos De la ley de Dios Y dice Eres de los padres Que dicen Para eso Lo mando A la catequesis Para que aprendan allá Pero si usted No lo supervisa Y no lo evalúa En su casa Estás fallando Como cuando Baja al supermercado Y llegas a tu casa Si te das cuenta A ver si te metieron Todas las bolsas De la comida Como cuando Baja a la tienda Y llega a tu casa Si supervisa Que haya llegado todo Pero como Cuando su hijo Va a la catequesis No eres capaz De supervisar Y estar pendiente Si su hijo Está aprendiendo No está aprendiendo Porque a ti Porque a ti No te importa Las cosas de Dios Porque no le prestas Atención al mensaje De Dios Yo y la palabra De Dios Dice Oiga En esto Tenemos una prueba De que conocemos A Dios En que cumplimos Sus mandamientos Como Podemos probar Que nosotros Amamos a Dios Queremos a Dios Creemos en Dios En que cumplimos Los mandamientos Pero si usted Y yo Ni siquiera No sabemos Cuántos son Ni cuáles son Los mandamientos Oigan El que dice Yo lo conozco El que dice Yo si conozco A Dios Yo si si Quien es Dios Yo si conozco Al Señor Pero No cumple Sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad No está en él No solamente Es conocer Los mandamientos No solamente Es saber Cuántos Y cuáles son Los mandamientos Es también Cumplirlos Es también Vivirlos Es también Practicarlo Es también Llevarlos A la acción Ustedes y yo No podemos decir Conocemos a Dios Si ni siquiera Conocemos los mandamientos Y no solamente Conocerlos Te felicito Si te sabe Los mandamientos Y te felicito Hijo padre Si has pasado La prueba Pero ahora es Vivirlos Practicarlos Oigan El que no Lo practica Está viviendo En la mentira Pero En aquel Que cumple Su palabra El amor De Dios Ha llegado A su plenitud Y precisamente En esto Conocemos Que estamos Unidos A él Como sabemos Que una persona Está unida A Dios Fácil Si cumple Los mandamientos De Dios Como sabemos Que El árbol Es de manzanas Como sabemos Si el árbol Es de peras Obviamente Si usted se acerca A un árbol Y produce manzanas Se va a dar cuenta Que es un árbol De manzanas Se va a dar cuenta Que es un árbol De peras Si usted se acerca A un cristiano Y es un grosero Un déspota Que no sabe Nada de Dios Que no conoce Ni los mandamientos No los vive Y no los practica ¿De quién es discípulo? De Dios Es discípulo de Cristo Pero si nos acercamos A un cristiano Que cumple Vive los mandamientos Con su acción Ese si es un discípulo De Cristo Por eso Jesús llegó A decirlo una vez Por sus frutos Lo van a reconocer Hermanos míos No les escribo Un mandamiento nuevo Sino un mandamiento Antiguo Dice San Juan Hay un mandamiento No es el que yo le escribo Que nuevo Es antiguo Que ustedes tenían Desde el principio Es un mandamiento Que estaba Desde hace mucho tiempo Desde el principio No les escribo Uno nuevo Es el mismo Que ustedes tenían Desde el principio Este mandamiento Antiguo Es la palabra Que han escuchado Este mandamiento Antiguo Es la palabra Que ustedes han oído Y sin embargo Es un mandamiento Nuevo Este que les escribo Nuevo En él Y en ustedes Porque las tinieblas Pasan Y la luz verdadera Alumbra ya Oiga De que se trata De que se trata Ese mandamiento Cuál es el mandamiento Que es antiguo Pero a la vez Es nuevo Cuál es el mandamiento Que debemos cumplir Todos los cristianos Cuál es ese mandamiento Que san juan Nos dice Nos enseña Nos orienta Nos da luces Para que ustedes Y yo vivamos Cuál es el mandamiento Cuál es el mandamiento Que es antiguo Que muchas veces Nosotros descuidamos Que deberíamos tener presente Para que cristo habite En nuestra vida Que deberíamos tener presente Para que el señor Habitara en nuestra existencia Cuál es ese mandamiento Escuchen lo de san juan Quien afirma Que está en la luz Quien afirma Que sigue a cristo Quien afirma Que conoce a cristo Que es la luz del mundo Quien afirma Yo tengo claridad En mi vida Yo soy un cristiano Yo soy un creyente Yo estoy en la luz Oiga Y odia a su hermano Como Y odia a su hermano Repítalo san juan Quien afirma Que está en la luz Y odia A su hermano Que pasa Está todavía En tinieblas Quien dice Yo estoy en la luz Pero odia A su hermano Está todavía En tinieblas Está todavía A oscuras Está todavía Cegado Por eso Un mandamiento Acuérdense Cuando Jesucristo Hizo el resumen De la ley Amarás al señor Tu dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tus mente Con todas Tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Y hoy San juan Nos recuerda El que diga Yo ando en la luz Pero odia a su hermano No está en la verdad Por eso En este día Hoy 29 de diciembre Del año en curso Cuestión a tu cristiano Cuestión a tu creyente Cuestión a tu seguidor de Jesucristo Cuántos enemigos tienes en tu vida Cuántos enemigos tienes En tu alrededor Cuántos enemigos tienes tú cristiano 1 2 3 4 Cuántos enemigos tienes tú A cuántas personas odia Eres de las personas que dicen Padre yo no odio a nadie Pero tampoco le dirijo la palabra Tampoco me acercó a hablar con él O con ella Tampoco me uno a él Porque usted sabe padre Que hay que evitar Prevenir antes que lamentar Cuántos enemigos tienes En este tiempo de navidad Se termina el año Eres enemigos Eres enemigo de tu papá Eres enemigo de tu mamá Eres enemigo de algún hermano De algún tío De algún primo De algún familiar Eres enemigo o enemiga De tu esposo De tu esposa Te has enemistado Tienes enemigos Odias a alguien A aquel que te hizo daño Aquel que te gritó Que te insultó Que te maltrató Ahora Puedes tenerlo Pero evalúate a la luz De la palabra de Dios Dices que eres cristiano Dices que eres seguidor de Cristo Y tienes a alguien A quien odia Recuerde como lo dijo Jesús ¿Se recuerda en el Evangelio? Si al llevar tu ofrenda al altar Te acuerda de que tienes Alguna queja en contra de alguien Deja tu ofrenda Y ve a reconciliarte con tu hermano Es tiempo de que deje la enemistad Es tiempo de que dejes el odio Es tiempo de que dejes el rencor Es tiempo de que dejes todas estas acciones Que son malas Que desdicen de la vida cristiana Y empieces a amar Por eso la palabra de Dios Ha llegado hasta ti La persona que odia La persona que tiene rencor La persona que tiene resentimiento Es una persona Que se hace daño a sí misma Claro Si usted odia a alguien Si usted tiene rencor a alguien Cada vez que ve a esa persona Dentro de ti Dentro de tu estómago De tu pecho Se acumula algo Que te está carcomiendo Que te está destruyendo Y la otra persona tranquila y relajada Que en este tiempo de Navidad Ahorita que se acerca el nuevo año Ustedes y yo podamos ser luz Ustedes y yo podamos brillar Sí Amando a Dios Cumpliendo su palabra No con mentiras No diciendo Yo soy cristiano de la boca para afuera Yo soy cristiano de la boca para adentro También Yo soy cristiano Porque aquel que me hizo daño A esa persona la amo Quien afirma que está en la luz Y odia a su hermano Está todavía en las tinieblas Quien ama a su hermano Permanece en la luz Y no tropieza Cuando usted ama a su hermano Haya hecho algo que a usted no le agradó No significa que usted tiene que caer En el error de odiarlo Oiga Pero quien odia a su hermano Está en las tinieblas Camina en las tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Han cegado sus ojos Y quien diga Yo odio a mi hermano Quien diga Yo le quité el habla Yo no le dirijo la palabra Yo no hablo con él Yo no me acerco a él Anda en tinieblas Te pregunto cristiano Que me escucha Cristiano que me sigue A través de las redes sociales ¿Eres de las personas que odias a alguien? Sépalo Hoy con la palabra de Dios El libro de San Juan Capítulo La primera carta de San Juan Capítulo 2 Versículo 3 Escuchen Andas en tinieblas Andas a oscuras Andas mal Andas mal Y no debes hacerlo Salga de las tinieblas En esta navidad Salga de las tinieblas Este año Aprovecha la ocasión Aprovecha el momento 31 Año nuevo Vida nueva Decimos aquí en Venezuela Año nuevo Año Deje de lado El odio Deje de lado El rencor Si eres el papá Y estás molesto Con tus hijos Porque te hicieron algo Deje de lado El rencor Deje de lado El odio Si eres hijo Y estás molesto Con tu padre Deje de lado El odio Deje de lado El rencor Acércate a tu familia Llámales Escríbales Diles cuánto Les ama Si eres esposo Y está molesto Con tu esposa Porque te hizo algo terrible Si eres esposa Y está molesto Con tu esposo Porque te hizo algo Que no debió hacer Aprovecha la ocasión Deja el rencor Que este tiempo De navidad Que este tiempo Del nuevo año Sea el motivo Para que ustedes y yo Nos hagamos cristianos Para que ustedes y yo Borremos De nuestra memoria De nuestro chip Borremos Todas aquellas cosas Que nos separan Todas aquellas cosas Que nos hacen daño Todas aquellas cosas Que nos apartan Todas aquellas cosas Que no nos unen Que nos dividen Dejemos de lado Todas esas cosas Que no son de Dios Que no son del Señor Que el mundo La presenta Para que nosotros Nos odiemos Alejémonos del odio Que nos hace tanto daño Pasemos en este día Un momentico Al evangelio De San Lucas Capítulo 2 Versículo 22 Para usted papá Para usted mamá Que tiene a sus hijos Pequeños Para usted Que está esperando Que nazca su hijo Para usted Que está esperando Que venga su hijo Al mundo Lucas Capítulo 2 Versículo 22 Cómo debería ser Un hogar cristiano O qué debería Vivirse en un hogar cristiano Oigan Transcurrido el tiempo De la purificación De María Según la ley De Moisés Ella y José Llevaron al niño A Jerusalén Para presentarlo Al Señor Cuando María Fue purificada Después del parto Recuerden que una mujer No se podía acercar Al templo Después de dar a luz Tenía que purificarse Un periodo de tiempo Cuando ella se purificó Sabe a dónde Llevó al niño Con José Al templo del Señor Esta enseñanza Es muy bonita Y esta enseñanza Debería calar En el corazón Tuyo papá En el corazón Tuyo mamá Muchas veces Los niños Están naciendo Y ustedes No los están Llevando Al templo Del Señor Del Señor Muchas veces Los niños Están naciendo Y ustedes Lo llevan Para que conozca Toda la familia Para que conozca Todo el vecindario Para que conozca La calle Para que conozca El centro comercial Para que conozca Cualquier lado Pero Al lugar donde Debería llevarlo No lo llevas Que es Al templo Del Señor Que es A la casa Del Señor Que esto te sirva De enseñanza Papá y mamá Por ejemplo Le coloco Este Lo que hacemos En Santa Rosa En Santa Rosa De Varinas Aquí en Venezuela En la parroquia Donde trabajo Hay algo muy bonito Que es la presentación De los niños Después de que El niño pasa Los 40 días En ese proceso El papá y la mamá Llevan a su hijo A la iglesia Me dicen Padre Hoy yo quiero Presentar a mi niño Me llama la atención Porque hacemos La presentación Agarramos Al niño Y se lo presentamos Al Señor Hacemos una oración Por él Y se lo presentamos Al pueblo Y va la mamá Con el papá Y presenta al niño Que alegría Que emoción Las madres lloran De la alegría De la emoción Los padres se alegran Se siente contento Allá es donde Debemos llevar A los niños Y después Viene el bautismo De los niños Hacemos el bautizo De los niños Por eso Que en este día Ustedes y yo Tengamos claros Que a los niños Hay que llevarlos Al templo Porque es en el templo Donde van a recibir Las bendiciones De Dios Es en el templo Donde vamos A llevar A los niños Para que reciban A Cristo Y la palabra de Dios Muestra también Que había un anciano Que en ese momento En ese momento Se acercó Para bendecir al niño Bendijo al niño Dios le permitió Bendecir al niño A los niños Hay que bendecirlos A los niños Hay que dar La bendición Por eso Es importante Que ustedes Y yo Bendigamos A los niños Cuando un niño Se acerca Hay que bendecirlos Siguiendo el ejemplo De Simeón Hay muchas personas Que no bendicen A los niños Y a los niños Hay que bendecirlos Que Dios Te bendiga Y no debe Darle pena Al papá Y a la mamá A los abuelos A la familia Bendecir a los niños Hay muchos lugares Por ejemplo Aquí en Venezuela Tenemos la costumbre Desde pequeñitos Nos enseñan Que al papá A la hora De acostarse Y de levantarse Le vamos a pedir La bendición Que a la mamá A los abuelos A los tíos A la familia Que es mayor Vamos a pedir La bendición Bendición Papá Bendición Mamá Que Dios Te bendiga A los niños Hay que bendecirlo Que esta palabra Del día de hoy Nos enseñe En primer lugar Que si somos luz Debemos dejar de lado Las tinieblas Debemos dejar de lado La oscuridad En segundo lugar Si ustedes y yo Decimos ser cristianos Debemos como cristianos Amar al prójimo Y no odiar No tener rencor En tercer lugar La palabra de Dios Nos enseña Que en este tiempo Especial de navidad Es tiempo de reconciliación Si tienes a un hermano A quien odias A quien no has llamado A quien criticas A ese papá A esa mamá Que te trató mal Aparta de lado El odio Y empieza a comunicarse Con ellos No espere Que se muera Para comunicarse Con ellos Luego En cuarto lugar A los niños Se bendicen Y se llevan Al templo Se llevan al templo Para que reciban De parte de Dios La bendición Que la palabra De Dios En este día Habite En nuestros corazones Amén 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 Saludamos Hoy Sábado 29 A los cumpleaños De este día Pedimos a Dios Por cada cumpleañero Jimena Santillano Feliz cumpleaños Dulce Olivero Feliz cumpleaños José Miguel Camilo Moral Morla Feliz cumpleaños Michelle Morales 12 años Gerardo Flores 48 años David Hernández José Piazo Valeria Rosero Carlos Galván Soyla Tito Y su esposo En sus 30 años De casado Que el Dios Del cielo Derrame abundante Bendiciones Sobre cada cumpleañero De este día Sobre cada persona Aquí está De aniversario Que el Espíritu Santo Guíe Santifique Sus vidas Amén Saludamos Por aquí También A los hermanitos Quienes nos dejan Su comentario A través de YouTube Buenos días Padre Yo pido por favor Que ore por mi familia Cuando estaban chiquitos Yo les llevaba La iglesia Era monaguillo Y ahora son grandes No me quieren acompañar Pero yo no me canso De pedirle a Dios Que vuelvan A sus brazos Ayúdame por favor Con sus oraciones Claro que sí Mayra Con mucho gusto Enviamos un saludo Y hacemos una oración Por su familia Para que Dios Le siga Acompañando En todo momento Gloria a ti Señor Jesús Gracias Padre Por enviarnos La santa palabra De Dios Muy bonita reflexión Con mucha sabiduría Que Dios lo bendiga Padre Tenga un feliz día Ovidio Guevara Dios te bendiga Y te acompañe Buenos días Padre Gracias por despertarme Y escuchar la palabra Padre Marcos Gracias por su evangelio Saludos Soy de México Radico En Fresno California Dios te bendiga Leti Espinosa Dios te acompañe Wow Padre Marcos Que maravilla Esta explicación Me ha gustado Tanto padre Que si esto Si es toda La verdad Antes que nada Le mando un abrazo Gracias Rillan Brad Dios te bendiga Y te acompañe En todo momento Amén Que bonita enseñanza Que nos da Cada día Es tan interesante Padre Lo que nos explica Cada día Que eso nos motive A seguir con gusto Y con cariño Y alegría Esta vida Tan llena De tanta violencia Y que todos Tuvieran A Dios En su corazón Sería Lo que es Amor Rosa Cada cadena Dios te bendiga Y te acompañe Rosa Un abrazo Para su familia Hola padre Marcos Buenos días Saludos Gracias por seguir Compartiendo el evangelio Del día Feliz navidad Y propio año 2019 De parte De la señora Angélica Rodríguez Desde los Desde México Bendiciones Dios le bendiga Y le acompañe Por aquí Nos despedimos Con Por aquí Padre Marcos Rosy Martínez Buenas noches Mande una felicitación A mi hijo Christopher El 28 de diciembre Que cumple 6 años Espero su saludo Gracias Él siempre Escucha el evangelio Conmigo Rosy Martínez Le envía un feliz cumpleaños A su hijo Carolina Carolina Monteagudo Dios te bendiga Te acompañe Ana Carolina Su esposo Le manda Feliz cumpleaños Un abrazo Le manda Un feliz cumpleaños Nos preparamos pues Para recibir la bendición De Dios En este día El Señor Este con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios les bendiga Dios les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Feliz Navidad Para todos Les habla El Padre Marcos Galvis El pesebre De nuestra Parroquia De Santa Rosa En el lado Céntrico Tenemos El nacimiento De Jesucristo En un pesebre Y mostramos Dos escenas Al lado Izquierdo De la iglesia Tendremos Las ciudades Los alrededores Donde María Visita A su prima Isabel Una región Montañosa Nos relata El Evangelio De San Mateo Y también Tenemos Al lado Izquierdo Egipto El lugar Donde Cristo Fue Huyó A Egipto Este es el pesebre De Santa Rosa Con este pesebre Motivamos A cada uno De ustedes A realizar Su pesebre En el hogar En familia Como hermanos Les habló El Padre Marcos Galvis Párroco De Santa Rosa De Lima Venezuela Barinas Por la ¡Gracias! ¡Gracias! Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis ¿Qué espera Dios de ti en este día? Dedícale tiempo a Dios, no esperes que sea tarde Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide darle a la campanita Donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios También vas a recibir el Evangelio del Día Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!